Un trabajador de la construcción que fue despedido injustificadamente ganó una demanda por lo que la tarde de este martes con el apoyo de la policía estatal acudieron a embargar maquinaria pesada. Abogados de Manuel, quien hace un par de meses lo despidieron de la obra de la tienda Al Super, llegaron hasta las calles de Francisco Cos e Isidro López con grúas para llevarse una moto conformadora. De un despido injustificado para el trabajador, como no le liquidó las prestaciones y todo el despido justificado, se le requirió el pago, pero ya el patrón ya no pagó nada, se hizo todo el procedimiento ante la Junta de Conciliación y ya el director nos autorizó a hacer el embargo de la moto conformadora. Al final, el encargado de la construcción llegó a un acuerdo con el afectado para pagarle lo que solicitaba. Para RCG informó Alejandro Martínez.